¡Hola amigos! Tenemos nueva información de Tenuflea y es que nos ha comunicado que debido a los ajustes para eliminar los bugs de Acura y Piggy RP que se han estado haciendo sobre la marcha, el juego se ha caído. Veamos la siguiente nota. ¡Atención a todos! El RP está abajo actualmente y podría no ser jugable. Puede tomar como un día corregir este error. Intentamos bajar los retrasos, pero causó el desastre e hizo que el juego fuera muy inestable. Por favor, entiéndanos. Nuestro desarrollo todavía lo está arreglando. Después de esta corrección, usted será capaz de jugar con no lags en absoluto, incluso en dispositivos móviles de funcionamiento lento. Recordatorio, esta versión todavía es la demo y no es una versión completa. Pues como vimos desde el primer día que fue instalado Acura y Piggy RP, ha habido bastantes complicaciones en el juego, como que en algunos casos en dispositivos móviles de plano no se puede acceder. En otros casos, ya entrando nos saca del juego. Hay jugadores que reportan que al ponerse las skins, el juego no los teletransporta a los mapas. Y bueno, esas son algunas de las fallas que está teniendo por ahora Acura y Piggy RP. Y por lo que nos comenta Tenus Flea, al estar trabajando su equipo en resolver estas fallas, fue cuando las condiciones del juego empeoraron. Y finalmente derivó en que se cayera el juego. Como leímos en la nota de Tenus Flea. Ha señalado que el juego quedará listo aproximadamente en un día. Y que además, este lapso de tiempo también servirá para que queden soles soñados todos los bugs y problemas que se han estado presentando en el juego. Por mi parte, es todo amigos. Esperemos que sea posible la reparación del juego y que se cumpla la meta que propuso Tenus Flea. Y ahora sí podamos disfrutar al máximo Acura y Piggy RP el retorno. Hasta la próxima.